En el video pasado que subí hace unos días hablando de la llegada de Luisito a Honduras hablé del tema, el título del video es de que gana el buroto por la llegada de él y me está tirando el video que yo soy envidioso y que deje de hablar mentira y que ya bueno yo lo que dije yo lo que condeno a lo que llamó la reflexión es dejar la gente de acá a Honduras, Luisito no y ese man genera ese aura de ese escándalo por la influencia de él, de gratis no tiene 40 millones de suscriptores o sea el man es conocido a nivel mundial, el man dice ahorita estando acá en Honduras voy para el departamento de Santa Bárbara, todo Honduras se da cuenta en el justo momento que él hace la publicación o sea eso es el poder de él, esa es la capacidad, esa es la publicidad, el top de él yo no hablé de él, yo no hablé de que vea que barbaridad aquí, no, Luisito no y lo comparé también hablando del otro influencer que tenemos aquí que si se le puede llamar influencer es más como humanista hace muchas obras de caridad acá en Honduras que es Shin Fujiyama en japonés yo hablé de que por qué a él no se le da esa, se le hace esa publicidad en Facebook, estarlo etiquetando y hacerlo viral en Honduras, así como hacemos publicidad de Luisito que incluso a este Luis nosotros no necesitamos buscarlo, las redes sociales nos lo recomiendan o sea, como les dije en el video anterior, yo me di cuenta no porque él, él, yo lo siga y él me cayó ahí la notificación, automáticamente solo entras a Facebook y ya te parece Luisito está en tal lugar, así son las cosas, es la, es la influencia entonces, y lo otro es que en cuanto a lo, hasta donde yo entiendo yo no he visto un medio de comunicación o un, muchos me han dicho ahí que muchos canales de comunicación de acá a Honduras han entrevistado a Shin Fujiyama a lo que a mí me compete, con lo que yo sé, no, no he visto un reportaje de él en donde se le dé esa gran importancia de la gran influencia es gran influencia la que él ha hecho acá, pero el pueblo no es esa gran influencia que le ha dado a él de hacerle publicidad, de etiquetarlo en esto, de compartir los videos de él así como se publica de Luisito, obviamente entre Luisito y él Luisito tiene una, una, está a 10 años luz pues esa fue la, pero mi condenación era al pueblo hondureño no a Luisito o no me llamaron ahí envidioso bueno, la verdad sí, envidio esos 40 millones de suscriptores para 1800 que yo tengo y que, bueno, pero no, no, envidia no más bien me alegro, más bien que haya venido este más porque él es la noticia, gracias a él estoy hablando en este video y gracias a los que también ponen la controversia en los videos porque están buenísimos los comentarios así que vamos a echarle ganas más bien gracias a Luisito en este video nosotros como Honduras vamos a quedar más bien vamos a dar a conocer, imagínense hasta dónde va a llegar el contenido de de Honduras va a llegar a muchos países mucha gente que aún no conocía va a poder va a querer venir porque Honduras tiene buenos lugares para disfrutar de los cuales Luisito no sé por qué decirle Luis o Luisito Luisito si anda si anda dando ese placer ese gusto de andar recorriendo todos los lugares turísticos de Honduras y por ende va a Elman si ustedes vean en los videos de Elman está encantado porque nosotros no es que seamos como me dijeron envidiosos no, al contrario, brother nosotros somos somos calidad de gente también Elman es bienvenido acá o sea, imagínate es mexicano viene acá y así así como se recibe aquí yo estoy seguro que va a Guatemala lo reciben igualito todo Centroamérica todos los países lo reciben porque Elman es bien querido porque también el contenido de él es es calidad de contenido contenido apto para todo público que a todos nos gusta yo estoy seguro así que no, más bien encantado de que Elman haya venido y calidad y imagínate a mí más bien me daría gusto que viera este video Elman yo encantado imagínate que lo mire alguien como como él pero no envidioso no no tengo no, no o sea no cabe eso en mí para nada así que más bien gracias por comentar el video y gracias por verlo y ojalá primero Dios cuando sea grande quiero ser como Luisito mamá y quiero ser el Luisito pero de Honduras por lo menos andar conociendo las partes de Honduras porque imagínate somos yo soy de Honduras y no conozco muchos lugares si conozco ponerle que tiene 10 lugares yo solo conozco 2 estoy entero todavía así que muchas gracias por comentar los videos y por verlos gracias por gracias por todo